o la creados amigos a los datos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones así como lo está escuchando varias soluciones para reparar cuando la tecla de escape o la tecla de skate como ustedes quieran llamarlo no funciona para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas soluciones te puede ayudar a reparar este error lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir al buscador de windows y vamos a escribir power shell como lo están viendo power shell y este esperamos que nos aparezca acá en la parte de arriba windows power shell le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador muy importante ejecutar como administrador luego nos va a aparecer una pantalla le vamos a dar que sí y de allí se aparece una ventana como la que estamos viendo en este momento una ventana azul de allí lo que vamos a hacer es ir a la descripción del vídeo en la parte de abajo en la descripción le voy a dejar unos comandos el cual es este que están viendo acá lo vamos a copiar luego vamos acá le damos a editar pegar le damos en enter esperemos que se ejecuta correctamente de allí buscamos el segundo comando que es el rector eje al lo copiamos lo pegamos le damos en enter de allí colocamos un tercer comando que es el segundo comando que es el sfc escandado editar pegar le damos en enter este último comando va a durar algunos minutos así que debemos tener un poquito de paciencia porque tiene que llegar al 100% luego de llegar al 100% vamos a cerrar esta ventana y de allí vamos a reiniciar nuestro computador y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les traigo una segunda posible solución y es que hay aplicaciones o programas en nuestra computadora como el rainbow como el photoshop como skype no sé que tienen estos programas que muchas veces dan error en nuestro computador y por ende deja de funcionar nuestra tecla de escape entonces mi recomendación es la siguiente ustedes más o menos van a pensar cuándo fue que les dio ese error si fue que instalaron un programa en tu computadora en los últimos días bueno tú lo que tienes que hacer es desinstalarlo y ver luego de desinstalarlo por supuesto reiniciar la computadora y observar para ver si la tecla escape les funciona de ser así puede ser que sea algún programa que instalaron la tercera posible solución es que actualice es el windows ustedes van acá a windows update en el caso de windows 10 entramos en configuración de allí nos va a aparecer esta ventana que estamos observando en este momento en la cual vamos a buscar la que dice actualización y seguridad que está siempre en la parte de abajo entonces acá seleccionamos windows update y buscamos todas las actualizaciones que se encuentren disponibles en ese momento en el computador porque puede ser que esté muchas veces cuando tenemos este tipo de problemas se debe a que no está actualizado correctamente en nuestro computador si por ejemplo en el caso de las laptops les traigo una recomendación cuando no les sirve la tecla de escape ustedes van a pagar la laptop la van a desconectar de la electricidad verdad y luego de quitarle la batería a la laptop van a dejarla así por 10 minutos cuando pasen los 10 minutos vuelven a colocarle la batería y vuelven a encender dicha lacto y puede ser que ese problema se los acomode de esa manera y el último consejo es que si ustedes saben más o menos de cómo destapar su teclado revisenlo para ver si la cinta flex está dando o está conectada correctamente a su lacto o si no puede ser que esté un poco sucio allí donde está la tecla de escape entonces por ende no le funciona pero eso es para las personas que más o menos saben de computadoras si no le llega a servir este vídeo les voy a dejar otros vídeos que tratan acerca casi del mismo tema en la descripción se lo voy a dejar así que me despido ustedes hasta luego